La Fiscalía hizo el descargo en el juicio que se investiga a Johnny Araya, así como al exmagistrado Celso Gamboa y a la exfiscal Berenice Smith. Sobre esta investigación, la Fiscalía hizo el descargo sobre el proceso que se le hace a Johnny Araya, alcalde de San José, ya que es acusado por el supuesto delito de tráfico de influencias. En apariencia, tanto Celso como Berenice influyeron para que el nombre de Johnny Araya se borrara de una causa penal, para que él participara en las elecciones municipales del año 2016. La réplica inició con la exponencia de las falacias. Este tema argumentativo del Ministerio Público trata sobre la forma de los argumentos que han sido versados por parte de la defensa para reposar sus conclusiones. Vemos entonces que prácticamente que la totalidad de las afirmaciones de la defensa se basa en falacias argumentativas. Y vamos a verlas a lo largo de la réplica del Ministerio Público, como cada una de ellas viene reflejada supuestamente la conclusión que ellos realizan para poder justificar sus argumentos. La Fiscalía solicitó que a Celimponga Araya medidas cautelares como estar firmando impedimento de salida del país.